... Casas anegadas, enseres en la calle y barro. Los afectados por la dana más devastadora del siglo intentan sobreponerse a las pérdidas humanas y materiales. Unas inundaciones que le han costado la vida a casi un centenar de personas y que han dejado decenas de desaparecidos. Los vecinos de la localidad valenciana de El Alcudia siguen impactados por la dimensión de la tragedia. Empezó a llenarse la calle en cuestión de minutos, o sea, en diez minutos. No pudimos nada, ni recoger nada. Bajamos la persiana y nos fuimos a casa. Es que fue... Vamos, esto yo no lo he visto nunca. Nadie nos avisó de que el río se había desbordado. Nos dimos cuenta cuando ya la calle iba llena. Y el de mi hermana se lo llevó directamente en la avenida. Se lo llevó, estaba aparcado y se lo llevó flotando. O sea, aquel irrecuperable, totalmente. La fuerza del agua ha barrido con todo lo que ha encontrado a su paso. La tragedia también ha sacado a la luz el lado más solidario de las personas, con recogidas de alimentos o rescates improvisados, como este que han protagonizado los vecinos de Albal, otra de las zonas más golpeadas por la dana. Los bomberos siguen trabajando en labores de limpieza y desescombro en las zonas afectadas, mientras los equipos de rescate reanudan los esfuerzos por localizar a los desaparecidos. Cerca de medio millar de personas siguen alojadas en albergues. Aún hay poblaciones sin electricidad y se ha repuesto el suministro a 42.000 de los 155.000 afectados en Valencia. La Dirección General de Tráfico mantiene la recomendación de no circular por ninguna carretera de la provincia valenciana.